Mediante un acuerdo ministerial publicado este viernes en la Gaceta Diario Oficial, se conoció que Mariela Regina Loaiziga García, quien fungía en el cargo de agregada comercial con rango diplomático de consejera de la Embajada de la República de Nicaragua ante el Gobierno de la Confederación Suiza y ante la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas ONU, renunció al cargo, por lo que se procedió a la cancelación del Acuerdo Ministerial 15-2016, con fecha del 12 de febrero del año 2016, por lo que el ministro de Relaciones Exteriores en uso de sus facultades acordó nombrar a Silvio José Zambrana Solano en el cargo de agregado comercial con rango diplomático de consejero de la Embajada de la República de Nicaragua ante el Gobierno de Suiza y ante la Oficina de la ONU. En la Gaceta se agregan otros organismos internacionales con sede en la ciudad de Ginebra, Confederación Suiza, a partir del 1 de mayo del año 2022. Se desconocen las razones por las que Loaiziga García emitió su renuncia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.